¿Te ha llegado a pasar esto? Si te parece este error que el disco está protegido contra escritura, quédate para que veas cómo vamos a solucionar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Fran Villafán de Villatech. Pues en este video quiero solucionar un problema que tiene uno de mis suscriptores de Villatech. Y ese problema es que le está marcando que cualquier memoria USB que está poniendo él, le dice que está protegido contra escritura. Eso significa que no puede guardar nada, no puede copiar nada hacia esa memoria. Y lo que quiere es quitar esa protección. Ojo, hay memorias USB que tienen una protección, es una especie como de seguro, y en ocasiones nada más hay que mover ese seguro y ya de esa manera pues ya queda protegido o desprotegido. Y ya puede uno poder escribir, ¿sí? O almacenar información. En este caso, pues las memorias que estamos utilizando pues no tienen nada de eso. Y lo que estamos haciendo es que metemos la memoria, la insertamos en la unidad USB, y pues no está obedeciendo, no quiere copiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Para ello vamos a utilizar el editor de registro, ¿sí? El editor de registro es el lugar donde van dejando rastro cada uno de los programas que se van instalando en nuestro sistema de cómputo. ¿Ok? Ahora te lo voy a presentar y posiblemente tú ya lo conozcas, pero voy a presentarte cómo puedes tú introducirte a él. Para ello, pues hay que presionar en tu teclado, están las teclas del logotipo de Windows más la tecla R. Entonces presionas eso y te sale esta ventana que se llama Ejecutar. Y para ello hay que poner en el cuadro que está en blanco y hay que ponerle el comando Regedit. Ese comando es el que nos va a permitir entrar a lo que es el registro de Windows. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es darle un clic en Aceptar. Si te fijas, el editor del registro lo que hace es que te va a dividir la pantalla en dos partes. La que está de tu lado izquierdo de la pantalla están las claves que hay dentro de nuestro sistema y del lado derecho vienen las variables que están dentro de cada clave. Quiero comentarte que cuando hagas cambios aquí tienes que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí están todas las configuraciones de tu sistema. ¿Sí? Entonces, si tú no sigues al pie de la letra lo que te voy a decir y empiezas a mover más cosas vas a tener problemas con tu computadora. Entonces, sígueme por favor bien y sin hacer ningún salto ni tampoco eliminar otra cosa que no te diga en este tutorial. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta ¿Sí? O la clave que se llama HKEY LOCALMACHINE. Se supone que esa llave o esa clave es la de la computadora local que en este caso es la que estamos utilizando. Entonces, lo que hacemos es abrirla en este simbolito de mayor que o si no dándole doble clic abrimos y salen más claves o más carpetas. Tenemos que seleccionar aquella que se llama SYSTEM. ¿Sí? Vamos a darle doble clic ahí y ahora lo que vamos a hacer es buscar una que se llama CURRENT CONTROL SET y es esta que está acá. Le damos doble clic dentro de esa carpeta que se llama CURRENT CONTROL SET hay otra que se llama CONTROL aquí la estamos viendo y le vamos a dar doble clic a esa carpeta y vamos a abrir ahora sí otra carpeta que es la final que es la última que se llama STORAGE DEVICE POLICIES o políticas de dispositivos de almacenamiento. Si te fijas al lado derecho aparece la variable que se llama WRITE PROTECT o protector de contraescritura. ¿Sí? entonces aquí hay un valor que tiene establecido si yo le doble clic aquí aparece el valor establecido. ¿Ok? Ese valor establecido es de 1 eso significa que está activo y para desactivarlo lo único que tengo que hacer yo es ponerlo en 0 y darle aceptar y de esa manera simplemente lo que yo voy a hacer es cerrarlo no hay ningún problema es todo lo que tengo que hacer cerrarlo y de ahí lo que tengo que hacer es decirle ¿sabes qué? quiero reintentar la copia del archivo hay que darle clic ahí y fíjate lo que va a pasar ya se copió ¿ok? entonces eso es lo único que tienes que hacer tú no necesitas hacer nada más son cambios que posiblemente algún dispositivo de almacenamiento que haya traído un software posiblemente cambió esa característica ¿ok? y de esa manera pues lo puedes eliminar ¿ok? muy bien te habló tu amigo Fran Villafán te recuerdo por favor que te suscribas al canal que actives la campanita para que te vayan llegando las actualizaciones de los diferentes videos que te estoy poniendo aquí y sobre todo si te gustó el video por favor dale un me gusta y comenta aquí en la parte de abajo si tienes dudas tienes preguntas con toda confianza déjalos aquí también muy bien nos vemos entonces hasta el próximo video bye bye